La niña que quedó, fue baleada en un tiroteo entre bandas. Exactamente, esto ocurrió en el departamento de Las Heras, como ustedes recordarán, el lunes por la noche. Lo cierto es que la niña evoluciona favorablemente. Está internada en el Hospital Pediatrico de Niños, Humberto Noti, en estado estable, allí en Guaymayeme. Como consecuencia de este tiroteo, personal policial detuvo siete individuos y secuestró dos armas de fuego. El hecho ocurrió minutos antes de la medianoche, en el barrio Centorbi de la Algarrobal, cuando se originó un intercambio de disparos entre dos bandas. La coordinadora de la Subdirección Asistencial del Noti, Beatriz Montenegro, dijo que la niña de 11 años se encuentra estable, lúcida, recibió un balazo en el abdomen, en la parte del costado derecho, pero el proyectil pudo ya ser extraído. Hoy no presenta fiebre y evoluciona favorablemente.